Y yo he estado pendiente, fíjense, del caso, no solo porque hay una implicación en la desaparición de los jóvenes de Senapa, sino también porque en efecto el señor, cuando ingresó a la cárcel, estaba enfermo. Creo que a mediados del 22 se le trasladó de urgencia a cardiología y se le operó por un derrame y se le salvó la vida. Pero en este caso, pues sí son buenos abogados y ahí tenemos que estar con el Poder Judicial. No quiere decir que no tenga derecho a la defensa, el iniciado Murillo Karan, nada más que es un trato distinto al de la mayoría de los presos.